¿Qué es la responsabilidad social y empresarial? Pero sin embargo, no todas las personas comparten este punto de vista. Es más, a nivel académico hay una serie de discusiones, cuestionamientos respecto de si la ética debe ser parte o no de los negocios. Para ejemplificar esta discusión voy a traer a colación dos premios nobles de economía en diferentes tiempos, pero cada uno de los cuales, buscando conocer mejor la verdad y buscando contribuir de la mejor manera al bienestar del mundo, han tenido puntos de vista diferentes. Tal vez el más conocido de ellos, Milton Friedman, dijo que la única responsabilidad de los negocios es ganar dinero. Y lo decía desde un punto de vista de optimización de recursos, intentando decir con ello que, claro, las empresas tendrían que focalizarse en aquello que saben hacer y que haciéndolo estaban contribuyendo al mayor bienestar de todos. Incluso llegaba a decir él que si un gerente con los recursos de la compañía decidía invertir en temas de filantropía o de responsabilidad social, podría entenderse que era una falta a su responsabilidad de preocuparse de maximizar el bienestar de sus accionistas. Podríamos decir que incluso podría este gerente estar cometiendo hasta un delito y traicionando la confianza del dueño de la empresa porque se supone que su labor es ayudar al empresario a maximizar sus utilidades. En este punto de vista, pareciera que el premio Nobel insinúa que la ética no es necesariamente parte de los negocios. Sin embargo, tampoco podemos crucificar a Friedman, tenemos que entenderlo en el contexto. Él de alguna manera presuponía que los empresarios cumplían la ley y debían cumplir el marco normativo. O sea, tampoco es que estuviera generando un aliciente para que no se respetara la ley. Lo que él trataba de decir fundamentalmente es que la empresa debe dedicarse en aquello que sabe hacer y en aquello que es su competencia, hacer negocios. Muy bien, ese es un extremo de un continuo que es importante que tengamos en consideración. El otro extremo para graficar este continuo es el de otro premio Nobel, Amartya Sen. Y para él, por el contrario, no existe una manera de hacer negocios sin que la ética sea presente y esté presente consustancialmente al momento de hacer negocios. Y este premio Nobel reinterpretará o interpretará de la mejor manera los escritos de Adam Smith. Como ustedes saben, Adam Smith es el padre de la economía y de alguna manera él proponía que la división del trabajo y que cada persona buscando su propio interés, como por una mano invisible, iba a generar un bienestar mayor para todos. Pues bien, lo que Amartya Sen nos ayuda a entender y nos recuerda es que Adam Smith, antes que todo, era un profesor de filosofía moral, ¿no es cierto?, hace dos o tres siglos. Y que él, antes de escribir el porqué de la riqueza de las naciones, escribió los principios fundamentales de la ética moral de las personas, de su sociedad. Y entonces, lo que Amartya Sen nos recuerda es que lo que Adam Smith decía era que exclusivamente en el campo de la distribución es el interés individual, es el que de alguna manera genera la optimización de los recursos, pero sólo en el tema de la distribución. Y por contrario, él señala que esa optimización sólo será posible si es que el empresario desarrolla sus actividades con las consideraciones de la ética y del buen comportamiento que presupone antes de entrar a su actividad empresarial. Y de una manera más contemporánea, dirá él, que si no existiera ética no habría transparencia, no había confiabilidad en los contratos y por tanto, la manera de hacer negocios no sería sostenible. Entonces, vemos por tanto que existe un continuo entre la aparentemente no relevancia de la ética en los negocios y la relevancia absoluta de la ética en los negocios. Muy bien, siendo que nosotros nos toca gestionar empresas en el siglo XXI, no podemos ser ajenos a este debate y debemos tener una posición al respecto. Para adentrarnos en este debate, procederemos a continuación a analizar qué pasa a nuestro alrededor. ¿No es cierto? La gestión de empresas y el liderazgo empresarial supone que entendamos lo que pasa a nuestro alrededor y que tomemos las decisiones más convenientes. En un siguiente momento, comenzaremos a revisar juntos cuáles son los factores del entorno que más afectan a la gestión de la empresa y que nos debiera llevar a respondernos si la ética en el contexto contemporáneo es relevante de ser incorporada o no en los negocios. A continuación, pasaremos a revisar algunos de aquellos factores que condicionan, afectan el desempeño de los negocios y del mundo en general. Es importante que los tengamos en cuenta porque ello va a determinar en mayor o menor medida cuál es lo que la empresa debiera o no hacer para enfrentar ese entorno. Uno de estos primeros factores que globalmente existe hoy día la conciencia de este problema es lo que se ha denominado el calentamiento global. El calentamiento global es un proceso en el que todos los países estamos evidenciando las consecuencias de esta tendencia. Incluso estudios recientes desarrollados por el Banco Central de Reserva del Perú determinan que probablemente el Perú sea uno de los países que mayor efecto negativo va a tener respecto al calentamiento global y es altamente previsible que el Estado tendrá que destinar cuantiosos recursos económicos para contrarrestar los efectos de este calentamiento. Para analizar de alguna manera geopolítica cuál es el impacto o cómo se genera este calentamiento global es importante analizar y ver el mapamundi que presentamos a efectos de poder entender de alguna manera dónde se genera en mayor medida este problema. Y como podemos apreciar el volumen mayor de anidrido carbónico se genera en los países de mayores niveles de desarrollo, llámese estos el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa y los países del Asia. Esto genera una dualidad, una complicación, un problema global. Tenemos un problema común pero es muy difícil llegar a un entendimiento, llegar a un consenso. Las diferentes cumbres que se han venido desarrollando en los últimos años, incluso la recientemente desarrollada en Perú hace pocos meses, lamentablemente no han permitido aún llegar a un acuerdo concreto. Y la explicación de esto es que necesariamente poder llegar a un acuerdo para la disminución de las emisiones significa necesariamente una modificación de los hábitos de vida, una modificación de los hábitos de consumo y esto políticamente es muy difícil de implementar. Imagínense ustedes que, tal como apreciamos en la diapositiva, en este caso es necesario que el hemisferio norte reduzca significativamente sus niveles de emisión. Para reducir significativamente los niveles de emisión es necesario que los hábitos de vida de un país, de una persona, cambien radicalmente. Y supóngase que esa emisión signifique que tengo que viajar menos, que tengo que utilizar menos mi auto, que tengo que consumir de repente menos carne y más productos vegetales, etc. Todo eso significa, en la percepción del individuo de a pie, probablemente una pérdida de bienestar. Y esa pérdida de bienestar significa una disconformidad y una incomodidad con aquel que yo tengo como gobernante. Y la consecuencia natural de esa inconformidad será que seguramente no votaré por él en las próximas elecciones. Razón por la cual esa autoridad, previendo el comportamiento del elector, no quiere incomodar al elector. Y entonces estamos en un entrampamiento, ¿no es cierto?, de no sabemos qué es primero el huevo o la gallina. Entonces, o beneficio a la persona para que vote por mí, o no lo beneficio para que no vota por mí y no resuelva el problema. Entonces estamos en ese embrollo. Pero por otro lado, supongamos que el hemisferio norte decidiera contribuir a reducir el calentamiento global reduciendo su nivel de emisión. El otro problema para poder mantener o reducir el nivel de emisión significaría que el hemisferio sur no aumente sus niveles de emisión. Y para no aumentar sus niveles de emisión, debieran darse más o menos, en términos generales, dos condiciones. Primera condición, no te desarrolles tanto. Porque si te desarrollas tanto, significa que más población va a acceder a mayores niveles de bienestar y, por tanto, mayores niveles de consumo. Pero esos mayores niveles de consumo van a significar mayores niveles de emisión. Y por otro lado, significa respeta la selva. No la toques. Presérvala para el mundo. Y claro, conceptualmente suena muy bien, pero cómo vamos... Cómo el gobernante del hemisferio sur le va a explicar a su población que va a mantener intacta la selva y que simultáneamente no va a contribuir a su nivel de desarrollo. Eso es insostenible, porque todas las personas tienen igual dignidad y aspiran al mismo nivel de bienestar. Y entonces, esta es la complicación detrás de la no suscripción del acuerdo de Kioto, la no suscripción de un acuerdo global a este tema de emisiones. Es decir, es un tema tremendamente complejo del cual todos somos parte del problema y parte de la solución. Y en este contexto es en el que nosotros, líderes empresariales, tenemos que desarrollar nuestra actividad. No podemos ser ajenos a esta complicación y a esta problemática. Gracias por ver el video.